Último tramo, el público expectante también, ¿eh? Hola, gente. Sí, todos con los celulares prendidos. Ojo, no sacar los celulares de la mano de la valla, que ya ha habido más de un accidente. Y bueno, y ya van a llegar, ¿eh? Ya van a llegar los corredores. Vienen trabajando el Quick Step, ¿eh? Nos informan de la producción. El de Kaunick Quick Step para Alvarito Hosh. Linda la plaza. Hermosísimo. Ahora, Mario. Sí, La Flores, profe. Es una ciudad de La Flores. Pero, por supuesto, es la feria La Flores. Es en el de GIN, pero por aquí es donde producen la mayoría de La Flores, que se exporta también. Ahí viene, ahí viene el pelotón. Bueno, ahí están. Ahí apareció el equipo de Kaunick. El de Alvarito Hosh quiere sorprender por afuera. Juan Arango, pero no pudo. Último 300 metros. Está Maxi Richese haciendo el lanzamiento. ¿Dónde está Fernando Gaviria? Que no lo veo. Por allá, por la izquierda, viene Ega Bernal, queriendo sprintar. Atención para la definición. Va a ser para Alvarito Hosh. Ay, que casi se topan. Allí Alvarito Hosh se lleva la victoria. En la ceja, Antioquia, Alvarito, Alvarito, Alvarito. El Monto Hosh se llevó la victoria.